Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de las redes sociales Hoy estoy en el bosque de los Ents Si, lo has escuchado bien, estoy en el bosque de los Ents Y lo mágico o maravilloso de este lugar Es que son esculturas a tamaño real Hechas con la misma naturaleza, la misma madera que se encuentra en esta zona Realmente este es un lugar mágico, muy mágico Y si eres amante de los Hobbits Si eres amante del Señor de los Anillos Entonces este es tu lugar perfecto para sacar tu niño interior Así que no quiero spoilearlos este pequeño recorrido Así que acompáñenme a ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y hasta ahorita cómo le estás pasando? Estoy seguro que te estás disfrutando este viaje tanto como yo lo hice Recuerda dejar tu comentario Y comentarnos cuál personaje te gustó más de este recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Amigo, amiga mía, ya estamos terminando este recorrido. Espero te haya gustado porque a mí me encantó. Realmente las aventuras o los videos que estoy presentando, como pueden fijarse, es de bajo presupuesto. ¿Sí? Recuerda que la entrada está 5 soles. ¿Sí? Escuchaste bien, 5 soles. Entonces, te invito a que puedas visitar este bosque de los Ents. Yo hice un tour en el centro. Van a encontrar muchos, muchos tours. Entonces, vayan ahí, inviertan. Esto es una inversión sana. Es algo que te va a llenar. Vas a tener una nueva experiencia y sobre todo lo vas a disfrutar. Amigos, yo estoy finalizando este video. Coméntame qué lugares más tú conoces que nosotros deberíamos conocer y visitar. Un abrazo.